Con el fin de que las personas con discapacidad que se encuentran a cargo del cobro de los parqueos puedan acceder a un aguinaldo, se dispuso que durante el mes de diciembre la totalidad de los cobros sea para ellos y no se trabaje por comisión con el gobierno municipal como ocurre el resto de la gestión. Se atarían a nosotros en nuestras calles, tenemos a nuestros compañeros con capacidades diferentes, cobrando parqueo, y bueno, ellos son comisionistas, ellos ganan un porcentaje a raíz de eso. Bueno, por iniciativa del municipio, de la dirección que pertenecemos también, hemos traído unos talonarios que por ellos sean significativos para que por lo menos sea pues un aguinaldo para ellos, ya que no reciben una mensualidad ni nada, y son personas que necesitan apoyo y bastante apoyo. Para ellos en su organización les pueda servir como un aguinaldo para este fin de año, en estas fiestas para sus niños, hijos. Al mismo tiempo, Alemán informó que se amplió el plazo para que la población tramite el perdonazo tributario sin la presentación de requisitos hasta fin de año. Sin embargo, aclaró que habrá descuentos hasta el mes de mayo. La ley tiene en la vigencia 10 meses, o sea, tenemos hasta el mes de mayo, pero hasta el 31 de octubre que pasó nosotros no estamos pidiendo ningún requisito. Puede ir a cualquier entidad bancaria a pagar al 100% de multas e intereses, ¿no? Entonces, eso es también hacerle conocer a la población que está a tiempo, que puede apersonarse hasta el 31 de diciembre para que pueda hacer la cancelación de los impuestos. Es importante porque mucha gente se ha beneficiado principalmente con descongelar sus cuentas bancarias, ¿no? Quiere saber cuánto debe, hay una página ingresos.tarija.bo, y ahí pone el número de placa, el número de inmueble o el número de licencia para que pueda usted ver cuánto se debe. Se le sale una pro forma resumida y ha aplicado el 100% de intereses y multas a cero.